No me puedo imaginar Mi vida sin ti No me puedo imaginar Mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar Los años Que vendrá No los puedo imaginar Si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como Superman Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía Mi motor Y mi mayor hazaña Es conquistarte Darte a ti Mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía Mi motor Y mi mayor hazaña Es conquistarte Darte a ti Mi amor por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar Mi vida sin ti No me puedo imaginar Mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar No me puedo imaginar Los años Que vendrán No los puedo imaginar Si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía Mi motor Y mi mayor hazaña Es conquistarte Darte a ti Mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía Mi motor Y mi mayor hazaña Es conquistarte Darte a ti Mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía Mi motor Y mi mayor hazaña Es conquistarte Darte a ti Mi amor por siempre Y proteger tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes! 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 Hay invitados, compadres Quienes han venido a celebrar tu bonito matrimonio No vas a decir que estaba en Sao Paulo Hay Bolivia y ahí lo dejo No, 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 ya Por favor, jajaja, en serio No es broma, ya Claro Señores, hay muchos testigos Queremos saber el beso de amor Nosotros no hemos visto Nosotros no hemos visto, si o no No me he visto A ver, Nogarto Nogarto No te simule con la cerveza El beso de amor Yo quiero que dure 15 minutos nada más Ya Abrazo de amor Y bésense, por favor A la cuenta de tres A la cuenta de tres A la una A las dos A las tres 15 minutos 15 minutos Ah ¿Dónde están los aplausos? Mis felicidades, Nogarto Nogarto y Cintia Ahora cruzadito, cruzadito Cruzadito Prohibido echar al piso Es mi alfombra, cuidadito Es difícil lavar Ja, ja, ja En serio Tú paras riendo nomás Ya, ya Mis felicidades Mis felicidades Sin echar al piso he dicho, ¿no? No estoy para atrapear Ah, Nogarto 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 Te habla Jaime Amalí Muchas gracias por la confianza, ¿ya? Toda la plata que estás recibiendo acá Por favor, hemos quedado en eso, ¿sí o no? Todito para el grupo Amalí, ¿ya? No, en serio Por favor Señora Cintia La cerveza que recibe Todito para nosotros igual Cosa que mañana te devolvemos Pero vacíos Muy bien El momento de invitar, por favor Al padrino de Religión Hablamos de Leonardo Choque Escobar Ana Mamani de Choque, por favor Vamos a bailar con los cejados, ¿ya? Pero, ¿dónde están los aplausos? Eso Ahora Bailamos al estilo de Corporación Chambihuanga del Perú Amalí Dice Cuando quieras, maestro Suéltalo Ahí está bailando Siempre Oye, ¿dónde está la cervecita? Salud La chela Muchas gracias Los padrinos de Religión Ahí está Leonardo Choque Ana Mamani Choque Ahí están las cámaras de ACV Producciones Donde nadie se ve Ja, 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 ja Esa sonrisa me gusta de Novato Qué bonito Qué alegría Mi fiel decía esto, Gardos Familia Ambuero Cintia Condori Con cariño Este es Amalí Y los abrazos El abrazo El abrazo fraternal de los padrinos de religión Leonardo Choque Escobar Ana Mamani de Choque Son los padrinos de religión ¿Ya? Una fotito por favor Ahí están Los amigos de Producciones ATV Donde nadie se ve ¿No? Sí Sacan fotito por favor Espero no pierdan la memoria Ahí está Wilmer también Ya no tomes Wilmer, ¿ya? Está que la gente va a decir que eres colito No, mentira, mentira No, 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 no Salimos así con la cervecita El Wilmer piensa que está en Argentina La OV Celeste Quilmes se toma Estás en La Paz A ver, piensa que yo voy a tomar Cusqueño No, ¿sí o no? Por eso es La Paz Salud, salud ¿Ah? Listo Muy bien Ahí están Sin echar al piso, por favor Ahí está El señor gastronómico Señor García Más conocido como Tupac Amaru Su sombrerito lo dice todo Muchas gracias Amigo de Foxport ¿Quién ha dicho que deportes acá hay? No hay, ¿ya? Por favor Nogarto es India Padrinos de religión Leonardo Choque, Escobar Ana Mamani de Choque Un abrazo fraternal del Perú Para toda Bolivia ¿Sí? Ahora Es momento de invitar Por favor A los padrinos de Civil y Aros Vamos a hablar A ver, ¿dónde está el señor Rolando Mamani? Quispe Marina Morante Mamani Vamos a invitar Que pase al centro de la pista Para bailar con los aijados ¿Ya? A paso lento pero seguro Dice Agarra a tu pareja Eso Eso es Ahora Eso es Y el abracito fraternal Felicita Muchas felicidades Señor Nogardo Y el padrino de religión De igual manera Mucha raza por bailar este vals Con los aijados Nogardo y Cindia Eso es Ahí está Otro día te vas a casar No te preocupes Ya están casados ¿Sí o no? Padrino de religión Esto es Amalí Díselo maestro ¿Dónde están los amigos? Residentes bolivianos En San Pablo, Brasil Yo quiero que levante la mano Señoras y señores A ver ¿Dónde están la gente maravillosa De San Pablo, Brasil? Ahí está llegando Rosendo Rocha Ah, qué bonito La señora también La parejita 2021 También de igual manera Salud, salud Rosendo Salud, salud La señora Clemencia ¿Dónde está la cervecita? Para ti a Clemencia En todo caso Vamos Rolando Rolando Mamani Marina Morante Los padrinos de Sevilla Y Aros Claro Baila, baila, baila Ahí Chela Tome, tome, tome Fuerte los aplausos Muy bien Un saludo cordial Para Rosendo Rocha Se ha tomado toda la noche Dice Cusqueña Ha cruzado fronteras Donde hay cervecita Cusqueña En Desabadero Ciudad Binacional Perú, Bolivia Ahí está Quilmes La gente maravillosa De Bolivia Sí Muy bien Ahí está la fotito La fotito La foto La foto Jackie Chan Muy bien Listo Ahí están los padrinos Sí Civil y Aros Mis felicidades En este bonito matrimonio De Nogardo y Cintia Nogardo Nogardo Eso Tiene que tomar todito Ya eso Sin echar al piso Nogardo Ampuero Mis felicidades Tiene que tomar A Cruzadito Con la esposa Y recién casadito Ahí está Dice Dímelo Mandarina Me dice Salud 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 Señor Rocha Más conocido Como Roche Ahí está Ahí está Salud Salud Familia Mamali Familia Morante Ahí está Adrián Producciones En la cámara Qué bonito Qué hermoso Adrián Producciones El tío Adrián Producciones Yo lo digo con cariño Muy bien Ahora Vamos a invitar por favor A los padrinos de torta ¿Dónde están los padrinos de torta? Eso Todavía no he dicho que levanten la mano Solo he preguntado dónde está el padrino de torta Pero qué bonito, ¿no? Así me gusta la gente más alegre El señor Bernardo Marca ¿No es así? Eso Rosario Condori ¿Dónde está Rosario? La señora Señora, ¿no te arrepientes por tener un marido? ¿Sí? No, ¿no? Mentira Solo broma, ¿ya? Vamos a invitar por favor Que pase al centro de la pista Los padrinos de torta Señor Bernardo Marca Rosario Condori Pase al centro de la pista ¿Dónde están los aplausos? Rosario Condori Qué bonito Vamos a bailar Vamos a gozar Porque aquí está En el escenario Amalí Del Perú Díselo maestro Cuando quieras Eso Báilalo Con cariño Para la gente maravillosa Por venir Luribail Provincia de Loaiza Qué bonito pueblo Qué hermoso Necesitas una cerveza Necesitas una cerveza Así Vamos a ver Renardo Marca Maita Rosario Condori Casas Los padrinos de torta Qué bonito Y los aplausos por favor ¿Dónde están los aplausos? Muchas gracias Hay nomás Hay nomás No muchos aplausos Por favor Aún falta todavía Nos pueden faltar los aplausos ¿Sí? Guarden los aplausos Para más tarde todavía Aún faltan bailar Padrinos de sorpresa Padrinos de decoración Los papás Después bailo el último yo ¿Ya? O sea que tienen que esperar Los aplausos Eso es La fotito La fotito Ahí está Para recordar acá De 500 años Mil años de repente Ahí están Eso Vas a sacar con la cara Por favor amigos La fotografía Maestros Sácale con Hay una fotito Por favor Que Si no salen bien Los novios En las cámaras Se arregla ¿Ya? Sí Sí, sí Es la verdad Por favor Vilmer Señores ¿Dónde está la gente Más alegre? La mancha más brava En Luribay En Porvenir A ver Que levante la manito Familia más alegre No hay No he dicho La familia Vilmer Un abrazo Rocha Muy bien Ahí están Saludos cordiales Salud, salud Eso Muy bien Ahora es momento De dar O sea nos invitar Por favor A los padrinos Y sorpresa ¿Dónde están? Yo quiero invitarles Que bailen este bonito vals Costumbres y tradiciones Que tiene Bolivia De todo caso Invitamos A Celso Valdés Quispe ¿Dónde está Celso? ¿Está por ahí? Muy bien A paso lento Pero seguro Pasa adelante Pero los aplausos Señores ¿Dónde están los aplausos? Fuerte por favor Ya Saquen la mano de Bocillo No quiero renegar Yo bajo de aquí Eso Ahí está El señor Celso Valdés Quispe Laura Delgado Artela Padrino de sorpresa Eso significa Que al grupo Amalí Le va a dar Una sorpresa muy grande En esta tarde maravillosa Si o si Claro Ahora Vamos a bailar Vamos a gozar Al estilo De grupo internacional Amalí Esto es vals Díselo Salud Salud Wilmer Wilmer Que bonito Que bonito Un saludo A la vez Bien Un saludo Un saludo Un saludo Vamos a tomar Esa alegría, por favor Celso Valdés, Quispe, Laura Delgado, Martela Patinos de sorpresa ¿Dónde están los aplausos, señoras y señores? Eso, qué bonito, qué hermoso Ahí está una patina de sorpresa, señor Celso Valdés, Quispe, Laura Delgado, Martela Ahí están las cámaras Ahí está la cholita hermosa sacando fotos también Ella no tiene miedo, va a trabajar Sí, ahí está ¿Cómo se llama la producción, Cholita? Te estoy hablando a ti, Cholita No te hagas las cojudas, disculpe la palabra Muy bien, a ver Ahí están los vasitos de copa de champán para celebrar este bonito matrimonio No, Gardo No, Gardo ¿Estás cansado? No, ¿verdad? Señora Cindia, ¿estás cansada? No Vamos a seguir bailando, ¿ya? Salud, 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 salud Eso Las cámaras de Adrián Producciones Sonido audio gigante A lo máximo Siempre bailando Haciendo costumbres y tradiciones que tiene Bolivia En esta bonita tarde Es Amalí en el escenario Eso Gracias Saludamos siempre a Sonido Al señor García Tupac Ahí está, Tupac Muy bien, ahora Ahora, ahora, ahora ¿Dónde está la señora Elena Tunqui? El propietario del sonido Gracias por el sonido Lindo, hermoso ¿Sí o no? Señora Elena Tunqui Un abrazo fraternal del Perú para Bolivia Muy bien, ahora Vamos a invitar A los padrinos De decoración ¿Se puede bailar este bals? ¿Sí? A todos ellos Vamos a invitar A Erlán Fernando ¿Dónde está Erlán? Que levante la mano Erlán ¿Dónde está Erlán? ¿No está? Creo que es soltero De repente no hay mujer Entonces Puede acompañar a alguien ¿Sí o no? ¿Dónde está Erlán Fernando? ¿No está? Ya, bailas tú Mentira Muy bien Entonces vamos a pasar por el alto Vamos a invitar entonces A los papás de Nogarto ¿Sí? ¿Dónde está Cantido Ampuero Torres? En el cielo está Quien para descanse ¿No? Nos está viendo Este testigo De este bonito matrimonio Lo cual vamos a invitar Otra familia Puede ser un hermano Un tío Que pase por favor Con la señora Francisca Antia de Ampuero Los papás de Nogarto Por favor ¿Dónde están? Que pase al centro de la pista Ahí está El hermano mayor El gordito ¿Cómo no puedo yo? Dice Muy bien Tres Dos Uno Amalí Del Perú Amalí Amalí ¡Alto! ¡Vamos, Novarto! ¡Cifria! Los recién casaditos, señoras y señores Los Lamandes Esposos 2021 ¡Avoteo Gigante! Señora Elena Tungui Adrián Producciones ¡Y los aplausos! ¡Familia Ampuero Torres! ¡Familia Andia! ¡Ahí está! Eso, los saludos y el abrazo de felicitación En este bonito matrimonio de Nogardo y Cindy A mi felicidad de todo corazón Hoy estamos en 27 de junio Un día muy especial Un día para recordar En este clase matrimonial de Nogardo y Cindy Siempre acompañado a todos los familiares Amigos invitados quienes han venido a celebrar En esta bonita tarde, en este bonito pueblo Ahí están los padrinos de religión y civil De aro, ahí está padrinos de torta Quienes han venido también a celebrar este hermoso matrimonial de Nogardo y Cindy A continuación, señoras y señores Ya terminando o culminando Este bonito acto preparado para esta bonita tarde Vamos a invitar a los papás De recién casada Cintia Vamos a invitar por favor A Ramiro Condori Suri Disculpe Angélica Paco de Condori Por favor, ¿dónde están ellos? Los papás de Cintia recién casada Que levanten la mano por favor Los papás de Cintia Y que pasen al centro de la pista Ahí está papá Por favor, Ramiro Condori Angélica Paco Pero los aplausos ¿Dónde están los aplausos? Que levanten por favor Fuerte, fuerte, fuerte Bienvenidos Aquí está Amalí Dale maestro Cuando quieras Muchas gracias Bolivia Muchas gracias La Paz Por uno Potosí Cochabamba Santa Cruz de la Tierra Hoy Y mañana y siempre Hoy conquistando América Celebrando este enlace matrimonial de Jogando a Cintia Hay que bailar y gozar Hay otra familia Condori Familia Paco Eso Van analistando por favor A los señores gastronómicos El brindis de honor Vamos a brindar por este bonito matrimonio Se van analistando a los señores gastronómicos Los señores Garcías Fuerte, fuerte los aplausos Ahí está el papá Celso Valdés Laura Delgado Están por ese lado Un abrazo A los padrinos Que están Padrinos de sorpresa ¿Verdad? Muy bien Un abrazo fraternal Siempre Para todos ustedes Ahí está el papá Ramiro Condori Angélica Paco Ahí está Ramiro Ramiro Condori Muy feliz ¿Verdad? Muy feliz, contento, la hija se ha casado Ya no hay otra Ya no se puede más Ya está con Nogardo Se lo llevó a Brasil Es por algo Mentira Muy bien Señoras y señores Es momento de brindar Hemos llegado a brindis de honor Culminando siempre Sí, sí, muy bien Claro ¿Ya? ¿Dónde están los señores gastronómicos? Ahí está el señor Garcías Con esto terminamos Y arrancamos con música ¿Ya? Al toque producciones Nada más Muy bien Señores Lo cual No, porque acá está Al toque producciones En Bolivia Allá GES Producciones Muy bien Van a pasar Los amigos Están por ese lado Con su Respectivo Cariño Ahí está el flaco A él no le dicen flaco Se le dicen calacas Muy bien Vamos a brindis Por favor Me presta su micrófono Muestro Vamos a invitar El patino de religión ¿Dónde está? Leonardo Choque Lo va a realizar Este brindis de honor De repetir unas palabras Consejos Mensajes Para tu ejado Adelante Señor patino de religión Leonardo Choque Tú mismo eres Gracias En primer lugar Quiero agradecer a Dios Secretario General Hermanos Hermanos Tengan muy buenas tardes Segundo lugar Quiero agradecer A mis compadres A mis comadres A mi ahijado Tan Ahijado Por hoy Es Gran especial Por Por hoy día Hoy es Gran felicidad Ahijado Muchas felicidades Ahijado Por este día Muchas gracias Quiero brindar Este champán Con todo cariño Salud A mis compadres Gracias A mi bien Salud Salud Prohibido echar al piso Prohibido echar al piso Lindas palabras Del señor patino De religión Leonardo Choque Escobar Que sea buena hora Que sea buena hora Claro que sí Que sea buena hora Muy bien Damas y caballeros Señoras y señores Pónganse cómodos Ahora es momento De disfrutar Ya Vamos a bailar Vamos a gozar Siempre con el permiso Respectivo De Nogardo Cindia Nogardo Cindia Mis felicidades De todo corazón Que viva el matrimonio Amigo Amigo